¿Qué es el curso de Padapadma? Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapadma, primer y segundo canto del Srimad Bhagavatam, correspondiente al capítulo 15 del primer canto, titulado Los pándavas se retiran oportunamente. Estamos en el verso número 32. Ya leemos desde el verso 32 hasta el 51, que corresponde a esta sección. Esta mañana estuvimos leyendo y comentando sobre la primera parte del capítulo que describe cómo Arjuna acababa de regresar de Dwaraka y expresó sus sentimientos de separación por la partida de su amigo íntimo Krishna, que había partido de este mundo, y empezó a recordar cómo Krishna le había dado tantos poderes sobrenaturales que incluso los semidioses se habían quedado asombrados. y cómo esos poderes después de la partida de Krishna habían desaparecido. Estaban tocando un instrumento ahí fuera, igual habría que decirle que iba a tocar otra parte, no es que, no sé si... ¿Están abajo? ¿Está abajo o está dónde? Es que se oye todo aquí y... ¿Ahora le doy? ¿Hasta la siguiente vamos a estar con la plaza? ¿Todos los jueves? ¿Habéis a la plaza? ¿Vadiranga la van a ocupar? No. Gracias. Así que un tema importante que veíamos esta mañana son los intensos sentimientos de separación que los devotos puros sienten por Krishna. Ese es uno de los temas principales de todo el Srimad Bhagavatam. La expresión máxima de sentimientos de separación por Krishna, la manifiestan los habitantes de Vrindavana, especialmente las Gopis, pero vemos que esos sentimientos de separación también los expresan otros devotos íntimos, como en este caso Sri Arjuna. Y al respecto del tema de esta mañana podemos reflexionar de qué manera en la vida, alguna experiencia que hayamos tenido, de haber perdido ciertos poderes cuando Krishna nos los retira. Quizás eso se ve más conforme nos hacemos más mayores, se puede ver más porque el cuerpo y la mente no funcionan con la misma energía que en la juventud. es decir, que es... Pero luego también en la vida práctica y en la vida de los devotos, a veces Krishna nos permite hacer algo extraordinario que posteriormente, porque Krishna nos retira esa facultad, no somos capaces de hacer. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Sí? Eso es algo natural. Bien. Bien, sí, para los que están online, Chiyadano Siena Prabhu está comentando que está dando un ejemplo de este mundo, como las madres cuando tienen niños pequeños, muchas veces exceden sus límites y casi no duermen para atender a los bebés. Y de alguna manera como que tienen ese poder que Krishna les da para llevar a cabo esa función materna. Es un buen ejemplo. En el caso de Arjuna era algo más extraordinario todavía porque podía hacer cosas que ningún ser humano o muy pocos seres humanos de su época eran capaces de hacer. Y a veces hay devotos que tienen facultades muy extraordinarias y llevan a cabo, pues por ejemplo, ahora estamos en el mes de diciembre, Los devotos salen a repartir libros de Chiyadana Prabhupada y algunos devotos son capaces de repartir unas cantidades excelentes de libros, cientos, cientos, a veces cientos de libros en un día. Y eso indica que reciben un poder especial de Krishna para llevarlo a cabo. Bien, la sección de hoy describe cómo después de que Arjuna ha anunciado la causa de su pesar y cómo Krishna y los habitantes de Dwaraka han abandonado este mundo, Arjuna, después de que ha anunciado esto, Maharasudhisthira decide partir hacia el norte y eso es lo que se describe en la sección de hoy. Maharaj Yudhisthira partió hacia el norte y, seguidamente, Sri Mati Kuntidevi también lo hizo y, posteriormente, los hermanos menores de Yudhisthira, todos los pándavas. Y regresaron de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y una enseñanza muy importante es que ellos decidieron regresar a Dios. Y esa sería una pregunta clave. ¿Hasta qué punto nosotros queremos volver a Dios? O, sí, nos gusta Krishna, pero todavía pensamos que tenemos cosas que terminar en este mundo mortal. Esa es más o menos, sería una pregunta relevante que cada uno de nosotros puede hacerse a sí mismo. ¿Eso es una pregunta o un comentario? ¿Es una pregunta o un comentario? Si se requieren diversas encarnaciones para avanzar en la conciencia de Krishna. Y sí es cierto que la mayoría de las almas requerimos diversas encarnaciones, pero, ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre porque finalmente todavía pensamos, todavía tenemos cosas que, o pensamos que tenemos cosas que resolver en este mundo. El hecho de fondo es ese, que todavía estamos apegados a realizar cosas en este mundo material. Bien, vamos a leer el verso 32 y vamos a comentar sobre este tema, que es el tema central de esta parte del capítulo 15. El verso 32 dice Al oír que el señor Krishna había regresado a su morada, y al enterarse del fin de la manifestación terrenal de la dinastía Yadu, Maharaj Yudhishthira decidió ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. El significado de Srila Prabhupada nos habla acerca de la aparición trascendental de Krishna, y también no solamente de Krishna, sino de los devotos puros. Los asociados de Krishna que le acompañan, también son personalidades trascendentales, y su aparición y desaparición, dice Srila Prabhupada, deben entenderse como la salida y la puesta del sol. No es una tragedia, sí, lo que duele es estar separados de ellos, pero no es una tragedia en el sentido de que se acabó, sino que ellos siguen llevando a cabo sus actividades trascendentales en el siguiente lugar al que han ido, igual que el sol, que ahora, por ejemplo, se está poniendo en España, está brillando en Latinoamérica. Es el mismo sol, está haciendo su recorrido. Krishna también hace su recorrido por infinidad de universos materiales, y va dando su misericordia a través de sus pasatiempos, manifestando sus pasatiempos trascendentales, junto con sus devotos puros. Srila Prabhupada escribe, Maharaj Yudhisthira también volvió su atención hacia las instrucciones del Bhagavad Gita, después de oír que el Señor se había ido de ante la visión de la gente de la tierra. Él comenzó a deliberar acerca de la manera en que el Señor aparece y desaparece. La misión de la aparición y desaparición del Señor en el universo mortal depende por completo de su voluntad suprema. Ninguna energía superior lo obliga a aparecer o desaparecer como en el caso de los seres vivientes, los cuales aparecen y desaparecen forzados por las leyes de la naturaleza. Cuando quiera que el Señor lo desea, puede aparecer en absolutamente cualquier parte sin perturbar su aparición y desaparición en algún otro lugar. Él es como el Sol, el Sol aparece y desaparece de modo propio en cualquier lugar sin perturbar su presencia en otros lugares. El Sol aparece por la mañana en la India sin desaparecer del hemisferio occidental. El Sol se halla presente en absolutamente todas partes de todo el sistema solar, pero da la impresión de que en un determinado lugar el Sol aparece por la mañana y también desaparece en algún momento fijo de la tarde. La limitación del factor tiempo no es de importancia, ni siquiera en el caso del Sol. Y ni qué hablar del Señor Supremo, quien es el creador y controlador del Sol. Por consiguiente, en el Bhagavad Gita se declara que cualquiera que entienda de hecho la trascendental aparición y desaparición del Señor mediante su energía inconcebible, se libera de las leyes del nacimiento y la muerte y es puesto en el eterno cielo espiritual donde se encuentran los planetas Vaikunta. ¿Cuál es el verso sánscrito para esto del Gita? El que conoce la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades de Krishna, el que la conoce de verdad, no vuelve al mundo material. Los que están online, si están en la página de Facebook, pueden escribirlo también en el chat si lo desean. Si recuerdan qué verso es. Muchas veces en los comentarios, Srila Prabhupada parafrasea los versos del Bhagavad Gita o del Srimat Bhagavatam. Y lo explica con sus propias palabras. ¿No os recordáis? Allí, esas personas liberadas pueden vivir eternamente sin los tormentos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En el cielo espiritual, el Señor y aquellos que están dedicados eternamente al amoroso servicio trascendental del Señor, son todos eternamente jóvenes. Porque ahí no hay vejez, ni enfermedades, ni tampoco muerte. Como no hay muerte, no hay nacimiento. Se concluye, pues, que por el simple hecho de entender, en verdad, la aparición y desaparición del Señor, uno puede alcanzar la etapa perfecta de la vida eterna. Por consiguiente, Maharaj Yudhishtira, también comenzó a considerar el ir de vuelta a Dios. El Señor aparece en la tierra, o en cualquier otro planeta mortal, junto con sus asociados, quienes viven con él eternamente. Y los miembros de la familia Yadu, que se habían dedicado a complementar los pasatiempos del Señor, son nada más y nada menos que sus asociados eternos. Así como también lo son, Maharaj Yudhishtira, y los hermanos y la madre de éste, etc. Como la desaparición y aparición del Señor y sus asociados eternos, son trascendentales, uno no debe dejarse confundir por los aspectos externos de esa aparición y desaparición. Y ahora voy a leer las traducciones y podemos ir comentando temas que haya en los comentarios de Shila Prabhupada o temas que os sean de interés y en vuestro estudio hayáis encontrado que queréis explorar. Los que están online también pueden, si tienen el primer canto a mano, sería ideal, y así pueden también seguirlo. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla escribiéndolo en el chat, que hoy yo tengo directamente el ordenador y puedo verlo en el momento. De momento han saludado tres devotas, Mahashakti Madhavi Devidasi, Krishangi Devidasi y Bhakti Mónica Radha Govinda. Muchas gracias por estar presentes. Con plena atención. Y de ese modo obtuvo la liberación del curso de la existencia material. En el significado, Shila Prabhupada dice que cuando alguien se entrega por completo al servicio devocional, obtiene un pasaporte para ir de vuelta a Goloka Brindavan, al mundo trascendental, al planeta personal de Krishna, o a cualquiera de los planetas Vaikuntas, según la relación que esa alma tenga con Dios. Y dice como Kunti es un gran ejemplo a seguir, tanto Yudhisthira como Kunti obtuvieron ese pasaporte y el correspondiente visado para poder regresar a Krishna. Y esto ilustra el principio de la determinación. Para volver a Krishna se requiere tener claro que queremos volver a él. Si no queremos volver a él y solamente nos gusta a Krishna para pasar un buen rato, pero todavía no estamos completamente convencidos, tendremos que regresar al mundo material y aceptar otro cuerpo mortal. Esa es la ley de la naturaleza. Solamente cuando lo tenemos claro, que queremos volver a Krishna, sucede que él nos lleva de regreso. Por ejemplo, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó, cuando aceptó la orden de vida de renuncia, cantó el verso del brahmana del sur, no del sur, pero el brahmana de la ciudad de Avanti y en Madhya Pradesh. Y este brahmana cantaba una expresión diciendo que atravesaré el infranqueable océano de la existencia material, tomando refugio en el servicio a los pies del loto de Mukunda, de Krishna. Ese fue el camino que siguieron los maestros anteriores, que estaban fijos en el Señor Supremo, que es el Paramatma. Y ese es el proceso, que por medio de la práctica desarrollamos un deseo para volver a Krishna. Y podemos capacitarnos para tener suficientes puntos o créditos de piedad trascendental para que Krishna nos admita en su morada íntima, personal. El Ignaciente Supremo, el Señor Sri Krishna, hizo que los miembros de la dinastía Yadu abandonasen sus cuerpos y de ese modo quitó la carga del mundo. Esta acción fue como sacar una espina con otra, aunque ambas son iguales para él, perdón, para el controlador. A veces se habla de destruir la carga del mundo. De hecho, hay un verso, no solamente uno, varios versos del Srimad Bhagavatam que habla de que los Yadu constituían una carga para el planeta, pero se puede decir, si eran buena gente, qué tipo de carga iban a ser para el planeta. El Señor y sus asociados eternos aparecen en la Tierra para ayudar a los semidioses administradores a erradicar la carga del mundo. Por consiguiente, él mandó llamar a algunos de los semidioses confidentes para que aparecieran en la familia de Yadu y ofrecieran y le prestaran servicio a él en su gran misión. Después de que la misión se hubo cumplido, los semidioses, por la voluntad del Señor, se deshicieron de sus cuerpos físicos, peleando entre sí en medio de la locura causada por la embriaguez. Los semidioses están acostumbrados a tomar la bebida soma rasa y, por lo tanto, el beber vino y embriagarse no son cosas desconocidas para ellos. Y luego, Prabhupada, como a veces los semidioses se meten en líos por beber, por embriagarse, como hace poco celebrábamos durante el mes de Kártik, el pasatiempo de cuando Madre Yashoda ata al Señor Krishna, y Krishna liberó a Anala Kubara y Manigriva, los hijos de Kubera, eran semidioses, que se metieron en un lío por embriagarse y entregarse sin restricción a la complacencia de los sentidos. Una explicación de la carga de los yadus es que, en algunas ocasiones se explica de esta manera, al considerarse, como eran miembros de la familia de Krishna, se consideraban invencibles. En un sentido lo eran. Ninguna persona común podía destruirles. Y por eso Krishna organizó que entre ellos se destruyeran, porque venían de mundos superiores. Ningún mortal normal podía acabar con ellos. Y Krishna, por tanto, diseñó este plan. También otra explicación es que la misión ya se había cumplido y, por lo tanto, era el momento de regresar. Algo a tener en cuenta es que cuando los semidioses fueron llamados por Krishna, quizás recordaréis al principio del libro de Krishna, en el décimo canto del Srimad Bhagavatam, primer capítulo, se explica como cuando Madre Tierra estaba muy afligida, porque había muchos asuras, muchos gobernantes malvados, que estaban creando gran perturbación en el mundo, ella acudió al señor Brahma y, junto con el señor Brahma y otros débatas, fueron a ver a Vishnu en Svetatwip, su morada en este universo en el que nosotros habitamos. Y Vishnu les anunció a los semidioses que ellos debían nacer en las familias de los yadus y todos los familiares, las familias allegadas, de manera que pudieran ayudarle en su misión de restablecer el Dharma, los principios religiosos. Así que, cuando la misión fue cumplida, y algo importante que explica Srila Vishnatha Chakravarty Thakur, es que cuando los semidioses entraron, algunos de los, muchos de hecho, de los asociados de Krishna, en Vrindavan y en Mathura y en Dwaraka, ellos son asociados eternos del mundo espiritual. Entonces, lo que hicieron es que los semidioses entraron en los cuerpos que manifestaron esos asociados eternos de Krishna en Goloka Vrindavan. Y cuando terminó la misión, los semidioses regresaron a los planetas celestiales y los asociados eternos de Krishna en Dwaraka permanecieron de forma invisible en Dwaraka. Es decir, que los semidioses abandonaron unos cuerpos mortales en esa lucha fratricida de los yadus, pero los yadus eternos, Pradiumna, Aniruta, Samba, etc., ellos permanecieron en el Dwaraka eterno y siguieron sirviendo al Señor como si no hubiera pasado nada. Y eso se ilustra, ahora veremos, con una metáfora que utiliza el verso siguiente del Srimad Bhagavatam. Estamos en el 35. El Señor Supremo abandonó el cuerpo que había manifestado para disminuir la carga de la tierra. Al igual que un mago, él abandona un cuerpo para adoptar otros diferentes, tales como la encarnación, pez y otros. Y Sri Rila preocupada del ejemplo, desarrolla esta metáfora del mago, que esta mañana en la clase, en la sección anterior, la hemos explicado al final. La historia de la familia de magos que Sri Rila Vishwanatha Chakravarty Thakur compara a los miembros de la dinastía yadu que partieron de este mundo de una forma muy dramática, pero que luego no había pasado nada. Fue un teatro. Y de la misma manera, Prabhupati Chakravarty Thakur explican en sus comentarios a este verso. Por ejemplo, que un mago puede hacer cosas increíbles. El mago a veces desaparece. Incluso parece que lo corten en pedazos. Lo meten en una caja y aparece cortado por la mitad. Y hace cosas increíbles. Pero el cuerpo original del mago sigue estando en algún lugar. Con sus trucos de magia confunde a la gente. De la misma manera, Krishna y sus asociados eternos parece que aparezcan y desaparezcan, pero no son como las personas comunes y corrientes, la mayoría de los que vivimos en este mundo mortal, que somos mortales más o menos ordinarios. Por supuesto, los Vaisnavas son almas especiales y se clasifican en otra categoría porque están de camino de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Pero mientras todavía estemos en el mundo material con un cuerpo material, todavía estamos, por así decirlo, en la boca de la serpiente, la serpiente del tiempo eterno. Pero Krishna y sus asociados no están así. Ellos están haciendo su magia para cumplir con una misión particular en este mundo. y sobre todo despertar a las almas que están maduras para poder regresar de vuelta a Vaikunta, al mundo trascendental. Verso 36 Cuando la personalidad de Dios, el Señor Krishna, se fue de este planeta terrenal en su propio cuerpo, desde ese mismo día, Kali, quien ya había aparecido parcialmente, se manifestó por completo para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Cuando esas almas liberadas se van en sus propios cuerpos, ellos siguen vivos, pero es como el mago que ha desaparecido. Ha desaparecido, pero el mago está en otro lugar. deja de hacerse visible a la percepción común. Chakravarty Takura explica que Krishna no dejó ningún cuerpo mortal. Hay otro significado que parece que Srila Prabhupada compara la forma universal, el Virat Rupa, al cuerpo de Krishna, y como hay una fusión con el Virat Rupa, pero en el comentario de este verso, Chakravarty Takura muy categóricamente dice que Krishna no deja ningún cuerpo material. Él parte de este mundo y se va de este mundo y ya está. No tiene que dejar ninguna huella terrenal. De ahí que a veces se utiliza esa expresión que viene del inglés appearance and disappearance, aparición y desaparición, que en realidad es nacimiento y partida de este mundo. y Chakravarty Takura para esto cita a Srila Jiva Goswami en su Krishna Sandharva, comentario del Srimad Bhagavatam, que Krishna no deja cuerpo material. Maharaj Shudhisthira fue lo suficientemente inteligente como para percatarse de la influencia de la era de Kali, caracterizada por una creciente avaricia, falsedad, engaño y violencia a todo lo largo de la capital, el estado, el hogar y entre los individuos. De modo que muy prudentemente se preparó para irse del hogar y se vistió de una manera adecuada para ello. Hoy en día en el contexto contemporáneo y si reflexionamos acerca de la situación sociopolítica cultural de la humanidad en el planeta Tierra hoy es bastante es una característica muy propia de Kali que ya no sabes lo que es y lo que no es y el 80% de las noticias en los medios de comunicación es más o menos consciente o inconscientemente pero el efecto que produce es de miedo en la gente ¿verdad? ¿es así o no? y eso no eso normalmente es lo típico de de Kali es avaricia falsedad engaño violencia en todos lados y entonces ya no se sabe lo que es bueno lo que no y la gente está bastante confusa por toda la situación mundial právupat habla de ello en el significado dice los signos de Kali yuga como se mencionó anteriormente es decir la avaricia la falsedad la diplomacia el engaño el nepotismo y la violencia y demás cosas por el estilo ya están en boga y nadie puede imaginar lo que va a ocurrir paulatinamente con el aumento subsecuente de la influencia de Kali hasta el día de la aniquilación ¿verdad? o sea normalmente no va a ser a mejor sí que tenemos la la buena noticia de que hay un periodo dorado dentro de Kali que es el periodo del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu por lo que hay esperanza para este periodo que vivimos nosotros pero cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor podemos ver que es bastante confusa la situación y aunque se trate de maquillar como que todo está bien todo está controlado se ve cualquier persona que tenga un poco de sentido común inteligencia puede ver que no está tan bien como nos lo quieren maquillar ¿verdad? es así una cosita un momentito dice dice Prabhupada ya nos hemos enterado de que la influencia de Kali es para el ateo hombre para el hombre ateo supuestamente civilizado aquellos que se encuentran bajo la protección del señor no tienen nada que temer de esta horrible era es decir si nos si nos tomamos refugio en Krishna si las perturbaciones externas estarán ahí pero nosotros estaremos protegidos por Krishna por lo menos internamente y también externamente Krishna cuida de sus devotos ¿sí? ¿sí? si Bhaktin Rosa comparte que cuando está aquí que está muy tranquila porque se desconecta de todas las noticias mundanas pero cuando está con la familia o hará un viaje reciente que hizo con su familia y que vio todo lo que está ocurriendo y ve que crea mucha más perturbación si esa es la perturbación de Kali por eso es mejor poner mucha atención a escuchar de Krishna tiempo energía a escuchar de Krishna y cantar Hare Krishna con los devotos y no distraerse con las noticias mundanas más de lo que sea estrictamente necesario según la las los servicios que tengamos necesitamos tener más o menos información pero lo que sea necesario no no más de la cuenta sino es simplemente agitar la mente para nada siguiente verso después en la capital de Hastinapura coronó a su nieto como emperador y amo de toda la tierra bordeada por los mares quien estaba preparado y era igualmente apto en el significado Prabhupada habla de cómo el planeta tierra rebosaba de gozo cuando estaba gobernada por personalidades como Yudhisthira o Pariksit que eran altamente nobles y reyes altamente nobles y generosos totalmente entregados a Dios a a la gente no solamente a los seres humanos a todos los habitantes de la tierra y a la madre tierra y y luego también explica cómo el un rey un rey noble no permanece en el mundo material hasta el final esta mañana un devoto me comentaba al respecto de uno de los jefes de estado más influyentes del planeta como son en muchos países son personas muy mayores a veces personas muy mayores que dicen mejor retírate ya para que alguien tan mayor está como jefe de estado de más de 70 años es mejor que se retire para prepararse para la vida espiritual cuando hay personas jóvenes aptas para llevar a cabo esa labor la preocupada habla de de ese tema 39 luego en matura designó a Vajra el hijo de Anirutta nieto del señor Krishna Vajra era el vicnieto de Krishna como como rey como rey Shura Sena posteriormente Maharaj Yudhisthira celebró un sacrificio pratyapathia y puso en su foro interno el fuego para abandonar la vida hogareña el vicnieto de Krishna Vajra es famoso en la zona de Matura y Brindavana muchas de las deidades que se adoran en los lugares principales de Brindavana fueron establecidas por Vajra Nav en memoria para rememorar los pasatiempos de Krishna y muchas veces cuando vamos ahí nos lo cuentan como Vajra instaló esta esta deidad Maharaj Yudhisthira se despojó de inmediato de todas las vestiduras cinturón y adornos de la orden real y manifestó un completo desinterés y desapego de todo Prabhupada te comenta este respecto dice la gente necia le rinde pleitesía a hombres que mueren en estado de conciencia nacionalista pero he aquí el ejemplo de Maharaj Yudhisthira un rey que se preparó para irse de este mundo sin esa clase de conciencia nacional cortó todos sus vínculos materiales y preparó su conciencia para volver con Krishna eso es una gran lección para nosotros es el tema de esta sección hasta qué punto nos estamos preparando para que llegue un momento que estemos en ese nivel de madurez para poder volver a Dios y ahora explica cómo lo hizo utiliza un lenguaje un tanto esotérico yógico dice entonces amalgamó todos los órganos de los sentidos con la mente luego la mente con la vida la vida con la respiración su existencia total con el cuerpo de los cinco elementos y su cuerpo con la muerte luego como ser puro quedó libre de la concepción material de la vida es decir se fue fue siendo introspectivo más hacia adentro y desapegándose de todo lo exterior y en los significados encontramos como Prabhupada dice él oró yuristira oró pidiendo que como todas las actividades materiales las realiza la mente en función de acciones y reacciones de los sentidos materiales y como él iba de vuelta a Dios la mente terminara sus actividades materiales y se volviera hacia el servicio trascendental del Señor ya no había necesidad de actividades materiales a veces estas cosas llegan de un modo natural en un momento dado en la vida no hay que forzar nada sino que nos vamos preparando en la conciencia de Krishna y llega un momento que esto se manifiesta naturalmente verso 42 aniquilado así dentro de las tres modalidades cualitativas de la naturaleza material el cuerpo burdo hecho de cinco elementos fundió las cualidades en una nesciencia y luego absorbió esa nesciencia en el ser Brahman que es inagotable en todas las circunstancias después de eso Maharaj Sudistira se vistió con ropa raída dejó de comer comidas sólidas enmudeció voluntariamente y se dejó el cabello suelto todo esto en conjunto hacía que se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación él no dependía de sus hermanos para nada y tal como un sordo no oía nada era libre era verdaderamente libre yo recuerdo cuando era niño aquí en en España había un un cantante muy famoso que que ganó la me parece que yo era niño yo era muy pequeñito pero ganó un festival yo creo que ganó Eurovisión un festival importante y cantaba una canción que se titulaba libre y hablaba de la la libertad luego el buen hombre creo que se llamaba Nino Bravo y falleció en un en un accidente de automóvil me parece algo así partió de este mundo lo cual muestra como en el mundo material realmente no somos libres la libertad es espiritual esa libertad se consigue cuando la persona se desapega completamente de todo fijaos Yudistira emperador del mundo todo a sus pies y sin embargo corta con todo eso y desconecta hasta de los lazos familiares incluso sus se fue caminando solo y no no fue con sus hermanos venían detrás pero él no oía nada él estaba fijo en la trascendencia yendo hacia el norte verso 44 él partió entonces para el norte recorriendo la senda aceptada por sus antepasados y por los grandes hombres para consagrarse por completo a pensar en la suprema personalidad de Dios y a donde quiera que iba vivía de esa manera estaba absorto en Krishna en la trascendencia los hermanos menores de Maharaj Yudistira observaron que la era de Cali ya había llegado a todas partes del mundo y que los ciudadanos del reino ya estaban afectados por la práctica irreligiosa en consecuencia decidieron seguir los pasos de su hermano mayor de alguna manera ellos dijeron yo ya he hecho mi parte Krishna ahora se ha ido de este mundo nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer ahora está el joven Pariksit a cargo del reino él se va a encargar de hacer lo que corresponda y nosotros ya nos preparamos para volver a Krishna todos ellos habían puesto en práctica todos los principios de la religión y como resultado de ello decidieron con propiedad que los pies de loto del señor Sri Krishna son la meta suprema de todas las metas por consiguiente ellos meditaron en sus pies sin interrupción así pues mediante la conciencia pura producto del recuerdo devocional constante ellos llegaron al cielo espiritual el cual está regido por el Narayana Supremo el señor Krishna esto lo logran únicamente aquellos que sin desviación meditan en el único señor Supremo a esta morada del señor Sri Krishna conocida como Goloka Brindavana no pueden llegar las personas que estén absortas en la concepción material de la vida pero los pandavas estando completamente limpios de toda contaminación material llegaron a esa morada en sus propios cuerpos vamos a ver ese es un tema bastante esotérico porque la forma en que lo explica es como que regresaron sin cambiar de cuerpo como si desaparecieran igual que Krishna y no cambiaran de cuerpo por su por su naturaleza completamente trascendental igual que Krishna tiene un cuerpo trascendental los asociados eternos de Krishna también lo tienen en este caso los pandavas son asociados de Krishna que la acompañan en diferentes pasatiempos vamos a ver la cita de Prabhupada sobre este verso de acuerdo con Shilajiva Goswami una persona que esté libre de las tres modalidades de las cualidades materiales es decir la bondad la pasión y la ignorancia y que esté situada en la trascendencia puede alcanzar la máxima perfección de la vida sin cambiar de cuerpo claro ahí se entiende se puede entender de dos maneras una es lo que menciona el verso de Rupa Goswami que la persona que ocupa plenamente el cuerpo la mente y las palabras al servicio de Krishna es un alma liberada aunque tenga un cuerpo material esa es una explicación pero luego la forma en que lo comenta parece estar hablando de esa forma sobrenatural de partir de este mundo y no dejar un rastro material Shilajanathan Goswami dice en su Harivakti Vilas que una persona sea lo que fuere puede alcanzar la perfección de un brahmana nacido por segunda vez si se somete a las acciones disciplinarias espirituales bajo la guía de un maestro espiritual genuino tal como un químico puede convertir el bronce en oro mediante la manipulación química sería alquimia no una química cualquiera por consiguiente es la guía en sí de lo que importa en el proceso de volverse brahmana incluso sin cambiar de cuerpo o para ir de vuelta a dios sin cambiar de cuerpo eso es porque algunos brahmanas te casta dicen que si tú no has nacido brahmana en esta vida antes de volver a dios tendrás que nacer como brahmana en una vida siguiente no puedes ir directo tienes que hacer escala en cuerpo de brahmana pero aquí el sanatán Goswami dice que no Shri Lajiva Goswami señala que la palabra he que se usa en relación con esto afirma positivamente esta verdad y no hay duda alguna acerca de esta posición cierta el Bhagavad Gita 1426 también afirma esta declaración de Shri Lajiva Goswami cuando el señor dice que todo aquel que ejecute servicio devocional de un modo sistemático y sin desviación supera la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza material pudiendo así alcanzar la perfección del Brahman y cuando la perfección del Brahman progresa aún más en virtud de la misma ejecución del servicio devocional no hay duda alguna de que uno pueda llegar al planeta espiritual supremo o lo que a brindábana sin cambiar de cuerpo tal como ya lo hemos discutido en relación con el retorno del señor a su morada sin cambiar de cuerpo claro una forma son esas dos formas de entenderlo en el caso de normalmente sin cambiar de cuerpo significa que no vuelves a aceptar otro cuerpo material sino que el cuerpo material presente se funde con la energía material y vuelve el alma eterna vuelve al mundo trascendental no tiene que aceptar otro cuerpo material pero en el caso de los pándavas a veces se da esa interpretación que vuelven en sus mismos cuerpos es como lo menciona él el verso vamos un momento que mire con vuestro permiso el comentario de Vishwanatha Chakravarti Takur a este verso que es un verso bastante esotérico y por eso es bueno mirarlo con de cerca ves dice esta es la explicación de Chakravarti Takur que va en la línea de lo que mencionábamos antes de los asociados del señor dice ellos tenían su inteligencia sin estar mezclada con Guiana con Yoga o con otras cosas o sea ni filosofía ni autodisciplina nada todo era conciencia pura Bhakti puro amor puro así estaban fijos en la inteligencia y kanta mata ya ¿cuál era su meta? alcanzaron el lugar de la morada libre libre de todos los defectos Vidhuta Kalmanastanam o esto puede referirse a la morada de Krishna donde estaba la la sala de asamblea Sudharma se refiere a Dwarca ¿cómo lo alcanzaron? lo alcanzaron en sus mismos cuerpos inmaculados Virajenatmaná que estaban libres de sus expansiones débata tales como Yamarash para Yudistira pero Yudistira era el hijo de Yamarash era de alguna manera la expansión suya ellos ellos no abandonaron sus cuerpos la forma de explicarlo de Chakravartitakura es así los pándavas no dejan cuerpos mortales pero ahora por ejemplo en el verso 49 menciona que Vidura sí Vidura mientras estaba de peregrinaje dejó el cuerpo en Pravasa como estaba absorto en el señor Krishna Pravasa fue el lugar donde hubo la lucha de los yadus de hecho cuando estaba absorto en el señor Krishna fue recibido por los ciudadanos del planeta Pitriloka donde regresó a su puesto original su puesto original era el puesto de Yamarash que había recibido la maldición de Mandukia Muni y tuvo que nacer como sudra y ahora ya había cumplido su misión y volvió a su puesto y los dos últimos versos Draupadi también vio que sus esposos sin preocuparse por ella se estaban yendo del hogar ella sabía mucho acerca del señor vasudev Krishna la personalidad de Dios tanto ella como su badra se absorbieron en pensamientos acerca de Krishna y lograron los mismos resultados que sus esposos y y Draupadi en el significado dice que también dice y como Draupadi tuvo que valerse por sí misma sin esperar que sus grandes esposos se ocuparan de ella y como ella ya estaba adiestrada de inmediato se puso a concentrarse en los pies del otro del señor vasudev Krishna las esposas también obtuvieron de la misma manera el mismo resultado que sus esposos es decir llegaron al destino a Dios sin cambiar de cuerpo y lo reitera dice Shislavishvanatha Chakravarti Thakur indica que tanto Draupadi como su badra aunque el nombre de esta última no se menciona aquí obtuvieron el mismo resultado ninguna de ellas tuvo que abandonar de cuerpo y Shislavarti Thakur en un comentario muy corto dice su badra y otras hicieron lo mismo puesto que no se menciona que ella abandonó su cuerpo ella alcanzó al señor en ese cuerpo puesto que ella era una asociada eterna de Krishna en el mundo espiritual y el último verso el tema de la partida de los hijos de Pandu para la última meta de la vida de vuelta a Dios es totalmente auspicioso y muy puro por lo tanto todo aquel que oiga esta narración con fe devocional se gana sin duda un lugar en el servicio devocional del señor la máxima perfección de la vida ese es el lo que se llama el Shruti Pala o el el fruto de escuchar este capítulo que uno obtiene sin duda un lugar en el servicio devocional puro la máxima perfección de la vida muchas gracias por la participación si queréis ahora hacer alguna pregunta o comentar algo podéis hacerlo o los que están online si les da tiempo antes de que cortemos pueden escribirlo en el chat la página está claro bastante claro el capítulo el siguiente capítulo para la próxima semana yo tengo una reunión en Madrid el el mismo jueves ya veremos cómo lo organizamos si veo que me me va bien con el tiempo lo hacemos si no a lo mejor cambiamos el día yo no sé si se puede adelantar un día por el se podría para la mañana ¿eh? a lo mejor tengo que mirarlo a ver si ya avisaré si no va a ser muy apurado para llegar a la reunión entonces en principio sería probablemente sea el miércoles de la próxima semana por la mañana en lugar del jueves por la mañana a las ocho de la mañana hora española así el jueves puedo ir más tranquilo y no tener que andar corriendo y así podéis preparar el capítulo 16 para la próxima semana es un capítulo relativamente corto son 36 versos y nos habla de cómo Pariksit recibió a la era de Kali un capítulo muy muy instructivo sobre la era de Kali y cómo tratar con con ella muchas gracias Hare Krishna toda gloria a Srila Prabhupada y al Srimad Bhagavatam un capítulo y al y al